Comacarán, uno de los únicos dos municipios del departamento de San Miguel que hasta el momento no registran ningún caso de COVID-19. ¿Cuál es la razón de esto? En gran parte las autoridades manifiestan gracias a la población que ha acatado las medidas de bioseguridad. Como niña Melga, quien afirma que desde que comenzó la cuarentena no salió de su casa en ningún momento para evitar el contagio. Hasta hoy que se reapertura la economía y ha regresado a vender sus pupusas. Desde el 6 de que me fui de acá que empezó la cuarentena no me asomé, hasta hoy el 6 de septiembre. Y como que pasaba una camarita por acá y yo la veía en el Facebook y era un Comacarán desierto. Y yo podría decir que Comacarán se ha cuidado. Campañas de concientización para explicarle a la población cómo protegerse. Búsquedas activas de casos de COVID-19 al interior de las comunidades. Y desinfecciones de vehículos son algunas de las acciones que se ejecutaron en este municipio desde el inicio. Y a esta rápida puesta en marcha atribuyen sus resultados. Día que nadie puede entrar sin mascarilla a las tiendas, es más hay una hojita en algunas tiendas más fuertes que está firmado por Protección Civil y ahí se les hacía ver de que no podían entrar porque no podían venderles sin mascarilla. Aunque sí, se han acercado personas que presentan síntomas relacionados al COVID-19, los cuales han sido referidos al Hospital de San Miguel. De ellos, algunos ya regresaron a sus hogares y otros continúan ingresados. Pero ninguno confirmado de COVID-19. El último mes que acaba de pasar fue que se mandaron, se mandaron ahí desde el 4 de este mes, se mandaron los que se han referido. Algunos se mandaron a la casa y los que han mandado a la casa andan bien. Ahí solo serían ya los ingresados que ya sería hasta verificar que ya les den el alta para darles el seguimiento en la comunidad. Hasta el momento, el saber que no hay ningún caso llena de confianza a la población y las autoridades esperan que esta misma no los lleve a abandonar las medidas, especialmente ahora, con la reapertura económica. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticiero CBN, Michelle González.